Gracias, Leslie. Buenos días a todos. Mi nombre es Carla Merino. Como dijo Leslie, soy gerente general en SEMECONCIL, que es una empresa consultora en finanzas, administración y contabilidad. Y el día de hoy me ha tocado hablarles un poco de la gestión financiera exportadora en cuanto al manejo de los activos y pasivos. Voy a, en cuanto inicie la presentación, apagar la cámara para poder visualizar las diapositivas de una mejor manera. Y luego, al final de esta presentación, encantada, les podré resolver todas las preguntas que tengan sobre el tema. Pues, entonces, doy inicio a esta presentación. Cuando, para hablar del tema de gestión financiera, ¿no? Es importante entender qué es la gestión financiera. Entonces, la gestión financiera es la administración de los recursos que tenemos en nuestra empresa, ¿no? Así también, cómo administrar los costos y gastos en lo que, en la que ocurrimos para la operatividad de la empresa. ¿Cuál es el objetivo de esta gestión financiera? El objetivo de esta es maximizar el beneficio para los dueños, así como prolongar el tiempo y la existencia del negocio. Muchas veces vemos que hay negocios que inician, este, y claro, ves ventas, pero muchas veces no ves el dinero. Entonces, estamos realmente teniendo un negocio rentable, es la mayor rentabilidad la que podemos obtener, es lo que estamos logrando, ¿no? Y también muchas veces pasa que empezamos negocios o vemos que empezó una empresa y de repente desaparece en el tiempo. La gran mayoría de empresas que no duren el tiempo, uno de los motivos principales es la falta de gestión financiera. ¿Cuál es la importancia de esta gestión financiera? ¿A qué nos ayuda? Nos ayuda a controlar las operaciones del negocio, que es decir, tener visibilidad de cómo estoy. ¿Estoy ganando? ¿Estoy perdiendo? ¿Cuál es mi línea de negocio más rentable? ¿Cuál no lo es? ¿Es importante mantener la que no es rentable? ¿Por qué? Porque muchas veces una línea está anclada a la otra y vale la pena igual mantener la que no es tan rentable. Sin embargo, muchas veces hay una que nos está dando pérdida y no lo estamos viendo y se está yendo la rentabilidad de la otra. Entonces, es importante controlar todo eso. Entonces, al controlar todo eso, yo voy a mejorar la toma de decisiones porque voy a ser más acertada al tomar mis decisiones en cuanto a mi negocio. Contribuye a mantener la efectividad y la eficiencia operacional. ¿Qué es eso? Voy a evitar reprocesos. Voy a ser más eficiente a la hora de hacer mi producción, a la hora de dar mi servicio, a la hora de realizar una venta, incluso a la hora de hacer una compra. El seguimiento oportuno de la información y herramientas financieras. De este punto vamos a hablar un poquito más adelante, pero las herramientas financieras son como el mecanismo que utilizas para la gestión, ¿no? Para llevar a cabo una gestión. Y esto también va a permitir que pueda cumplir las leyes y regulaciones que son aplicables para mi giro de negocio. Muchas veces el mal manejo, la falta de una gestión financiera, que incluye también una visión contable, una visión administrativa, hace que caigamos en incumplimiento que a veces desconocemos. Y eso interrumpe un poco el crecimiento de nuestro negocio. Pero, ok, les estoy hablando de gestión financiera. La pregunta es, me imagino que me dirán, ok, Carla, pero ¿qué cosa tengo que gestionar? ¿Qué gestiono yo con las finanzas? Yo gestiono dos cosas importantes. Gestiono los activos y gestiono mis pasivos. ¿Qué es mi activo? Mi activo es todo aquello que posee la empresa. Mi pasivo es todo aquello que debe la empresa. ¿Qué tipos de activo tenemos en las empresas? Tenemos la caja, que puede estar en efectivo porque manejamos cajas chicas y también en entidades financieras como bancos, cajas, ¿no? Distintos tipos de entidades. También en las cuentas por cobrar comerciales. ¿Quiénes son nuestros clientes? Nuestros clientes a quienes les hemos facturado y nos deben, esas son parte de mi activo. El inventario que he comprado para luego vender o para producir algo, mi materia prima, mis envases, todo eso es parte de mi activo. Las otras cuentas por cobrar, por ejemplo, cuando hago presa más a mi personal o cuando tengo una garantía de algo y tengo por cobrarlo, eso también es parte de mi activo. ¿Y lo que es el activo fijo? ¿Qué es eso? Todas las inversiones que hemos hecho, ya sea en inmuebles, ya sea inmuebles, ya sea en vehículos, todo en equipos, en maquinaria, todo aquello es lo que posee mi empresa. ¿Qué son los pasivos? Por el contrario, son las cuentas por pagar comerciales, es decir, todas las deudas que yo tengo a proveedores, tanto proveedores operativos como proveedores administrativos. Las deudas que tengo con bancos y con terceros, las deudas de socios, ¿no? Y otras cuentas por pagar, como pueden ser los tributos, como puede ser también beneficios sociales, distintas cuentas que no necesariamente son los proveedores a quienes les compramos los insumos o productos o los servicios que nos brindan para el giro del negocio. Dicho esto, ok, ya sé que tengo que gestionar mis activos, ya sé que tengo que gestionar mis partidos. ¿Cómo los gestión? ¿Con qué los gestión? Para poder gestionarlos, yo me apoyo de herramientas que me ayudan a tener una adecuada gestión financiera. Yo he seleccionado 3 porque, claro, pueden haber muchas, pero digamos que estas 3 son las principales, las básicas. Si a mí vienen y me preguntan, ¿con qué puedo monitorear mi negocio? Yo les diría con estas 3 herramientas. Si se manejan, ustedes van a poder saber exactamente en qué momento están de su negocio, cuál es su situación y van a poder leer realmente cuál es el escenario en el cual están en ese momento. Entonces, la primera herramienta es el estado de resultados y el estado de situación financiera. Son los estados financieros que se piden para los bancos y que muchas veces, erróneamente pensamos que se hacen una vez al año para declararlos asunar o si quiero pedir un crédito en el banco para que el banco me dé un crédito. Pero no, es una herramienta para mi toma de decisiones. La segunda son los ratios financieros. Estas son pequeñas fórmulas que se utilizan a través de la información que tienen en el primer informe, que es el estado de resultados y el estado de situación financiera y que me ayudan a también entender en qué estoy, cómo estoy financieramente, a nivel gestión, cómo está la empresa. Y el tercero es el flujo de caja, que me va a ayudar a ver la parte de la liquidez de la empresa. Y me va a hacer evitar ya sea sobreendeudarme, poder pagar a tiempo mis deudas y también saber que tengo que cobrar a tiempo. Y vamos a entrar ahora un poco a cada uno para explicar de qué trata y cómo me ayuda cada una de estas herramientas. El primero es el estado de situación financiera. El estado de situación financiera, ¿qué me ayuda? Me ayuda a analizar los activos, los pasivos y el patrimonio con los que cuenta una empresa. Y, por ejemplo, puedo saber cuánto he invertido y en qué he invertido. Cuánto dinero de lo que he invertido proviene de terceros y cuánto he puesto yo como accionista, como capital propio, ¿no? En el estado de situación financiera se muestran detalladamente todos los activos, o sea, todo lo que poseo y todos los pasivos, todo lo que debo y el patrimonio, lo que yo he puesto, ¿ok? Lo leo en un momento determinado del tiempo. Vamos a decir, si yo saco un estado de situación financiera al mes de agosto, voy a leer mi situación en ese mes. En la parte, también nos permite observar la forma en cómo está estructurada la empresa. Es decir, si en algún punto requieren más recursos o si no se están aprovechando correctamente. O sea, si tengo demasiado activos, demasiados activos, pero el rendimiento de esos activos no son buenos, pues, vamos a ver un poquito más adelante de qué trata para no, para que sea más fácil el entendimiento de esta herramienta. Este que yo me imagino la mayoría ya de haber visto es el estado de situación financiera que también se le conoce como balance general, ¿de acuerdo? En este estado de situación financiera, como les digo, tienen aquí el activo, ¿ok? El activo es todo lo que poseo y puede ser corriente y no corriente. Entonces, es interesante saber leerlo. Porque, claro, me lo das y yo, miran, yo que sé cómo lo interpreto. Entonces, un poquito vamos a mirarlo en este ejemplo que tengo el activo. Yo el activo tengo dos partes en el activo. Tengo el activo corriente y el activo no corriente. ¿Qué significa el activo corriente? El activo corriente es todo aquello que yo puedo hacer efectivo en el corto plazo. Todo aquello en la contabilidad se pone, todo aquello que yo pueda cobrar antes de un año va en el activo corriente. Todo aquello que yo puedo hacer efectivo a largo plazo o exactamente va en el activo no corriente. Entonces, ¿qué cuentas veo yo en el activo corriente? La cuenta caja. ¿Qué significa la cuenta caja? Ahí va a estar detallado todo lo que yo tengo de efectivo, ya sean mis cajas chicas, como lo que yo tengo en las cuentas de los bancos. Desde el Banco de la Nación, donde me pagan las detracciones, a las distintas entidades de bancos. Las cuentas por cobrar comerciales. Hay distintas cuentas por cobrar. Yo aquí les pongo como un resumen de las cuentas porque hay muchas cuentas contables, pero estas son las principales y que cualquier empresa las va a tener. Entonces, las cuentas por cobrar, ¿quiénes son? Nuestros clientes, a quienes a veces les damos crédito. Entonces, estas cuentas por cobrar, o incluso no le das crédito, pero, por ejemplo, yo hago un cierre del estado de situación a fines de agosto y yo justo facturé a fines de agosto a un cliente que me va a pagar el día 5 de septiembre, pues sale aquí. Sale aquí. Ahí yo puedo ver cuánto tengo que me den mis clientes. Ese número que sale ahí es, me suena, es lo que tiene que ver cuando un contador les presente esto. ¿Me suena? Yo dice 100,000 soles. ¿Me deben 100,000 soles? Eso es lo que tiene que reflejar. ¿Cuánto te deben tus clientes? Luego tienes la cuenta inventario, que es una cuenta que pocas veces se revisa. Y esa cuenta es todo aquello que yo compro, ya sea como producto terminado para venderlo, ya sea que compro mi materia prima, tengo en el inventario materia prima, materiales auxiliares, tengo envases y embalajes, y a veces tengo productos en proceso que están en proceso de producción. Obviamente, si soy una empresa de servicios, no tengo inventario. Pero si soy una empresa productiva o una empresa comercializadora, tengo inventario. ¿De acuerdo? Es una cuenta la cual yo tengo que ir midiendo que esa cuenta no se infle. ¿Qué quiere decir? Que vaya creciendo en el tiempo. ¿Por qué? Y eso lo vamos a ver más adelante con los ratios. Porque si yo me comienzo a tener demasiado inventario y este no rota, hay un costo financiero que no estamos midiendo. Y entonces la rentabilidad que tú crees tener en tus ventas comienza a disminuir. Lo vamos a ver luego más adelante con más detenimiento. Luego en la parte no corriente, tengo, como les dije, si tengo inmuebles, en el caso tengo inmuebles, si no los tengo, bueno, maquinarias, equipos, intangibles. ¿Qué son intangibles? Por ejemplo, compré un sistema para contable. Compré un sistema para facturación de ventas. Todo eso son intangibles. Y eso va ahí. Entonces, ese es el activo. Esos son los recursos que generan ingresos para la empresa. Mis activos me generan los ingresos. Me generan los ingresos que luego van a hacer, van a pagar el pasivo. ¿De acuerdo? Hay algo importante y una regla y es algo interesante cuando uno quiere evaluar cómo está tu negocio. Yo sumo todos mis activos así en como cuánto tengo en bancos, cuánto me deben, cuánto tengo en inventario y más o menos en cuánto está valorizado mi activo fijo. Y debe ser igual a lo que, o sea, tienen que ver si eso cubre lo que yo debo. En el momento que no cubra, pues, algo está pasando en el negocio. ¿No? Pueden haber explicaciones que son solucionables, pero puede haber un problema que te esté diciendo o no estás generando lo suficiente. Entonces, después de ver los recursos que generan los ingresos para la empresa, me paso a ver el pasivo. El pasivo tiene la misma estructura que el activo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tienen que? Tienen un activo corriente, un pasivo corriente y un pasivo no corriente. ¿Qué es el pasivo corriente? Todas aquellas deudas que yo tengo que pagar como plazo máximo un año. Y el pasivo no corriente es todas aquellas deudas que yo tenga que pagar después de un año. Por ejemplo, ¿qué es un pasivo corriente? Las cuentas por pagar a mis proveedores, la deuda de corto plazo a bancos, y en el no corriente está la deuda de largo plazo a bancos, terceros o socios. Por ejemplo, me dieron un financiamiento de exportación a 150 días o a 120 días o a 90 días. Eso va en el pasivo corriente porque lo tengo que pagar en el transcurso de un año, o sea, menos a un año, ¿no? Pero, por ejemplo, me dieron un leasing para la compra de una maquinaria. Ese leasing es a 3 años. Lo que yo tengo que pagar en el primer año va en el pasivo corriente. Lo que yo tengo que pagar los otros 2 años va en el pasivo no corriente. ¿Y por qué? Porque cuando uno analiza y las cuentas no están bien ubicadas, te salen ratios errados. Entonces, es importante ubicar las deudas y no solo los pasivos, sino los activos en el sitio donde corresponde. Lo que es de corto plazo en el corto plazo y lo que es de largo plazo en el largo plazo. El patrimonio está conformado por el capital social con el cual yo he constituido la empresa, más las utilidades que se han generado en periodos anteriores al que yo estoy leyendo y en el periodo actual, por ejemplo, en lo que se ha generado hasta agosto y también en lo que genere los años anteriores, utilidades o pérdidas. El estado de resultados que siempre viene acompañado del estado de situación o balance general es el que te permite tener una visión de manera, de la manera como se está manejando la empresa en cuanto a si generan beneficios o no está generando beneficios. En esta vas a registrar detalladamente todos los ingresos y los gastos, ¿no? Y por ende también los resultados que has obtenido, ¿no? Sean beneficios, sean pérdidas. Entonces, te permite ver de una manera general cómo yo estoy gastando mi dinero. Si mis gastos administrativos son muy elevados, si hacer mi producto es muy elevado para el precio que le pongo, cuál es el margen que estoy teniendo. Me permite ver la rentabilidad que estoy teniendo en el negocio. La figura de esta herramienta financiera, que es el estado de resultados, es esta. Lo cual, si yo utilizo estas herramientas para poder tomar decisiones, es importante que estén bien hechas y que las cuentas estén en el lugar que corresponde. Como dije, aquí puedes ver los tipos de utilidades. Por ejemplo, el margen directo del negocio. Tengo en las ventas netas todos mis ingresos. Luego, en la parte del costo de venta, tengo todos los gastos que incurro para hacer posible mi venta. Todos los gastos directos. Vamos a decir, en una empresa de producción, ¿qué sería mi costo de venta? Sería mi materia prima, mi mano de obra directa o mis gastos indirectos de fabricación. En una empresa de servicios, pues, todo aquello que implique y que gaste yo para realizar el servicio directamente. En la parte de una empresa comercializadora, pues, el costo de comprar el producto que voy a vender. Cuando yo a mis ingresos le resto ese costo directo, que se llama costo de venta, que es lo que me ha costado poder hacer mi venta, obtienes la utilidad bruta. Es un primer indicador. Esta utilidad siempre debe tener, según el sector y el tipo de negocio, unos rangos para saber si estoy yendo bien. Luego de esta utilidad bruta le vamos a quitar los gastos administrativos y de ventas. O sea, como la gerencia, si pago una oficina a la oficina, gastos notariales, todos esos gastos administrativos que dan soporte a la empresa. Y los comerciales, pues, el marketing, si voy a una feria, todos esos gastos para poder llevar a cabo una venta, no en sí de la producción, sino la parte comercial. Cuando le quito eso se llama utilidad operativa. Y esas también deben moverse en algunos rangos para saber que tengo esos indicadores bien. En el caso, luego de la utilidad operativa, ya le restamos otros ingresos y egresos. ¿Qué podría ser unos ingresos, otros ingresos? Cuando exportan y tienen recuperación de drawback, va ahí, va en otros ingresos. Luego vienen los ingresos y egresos financieros, que son los gastos, las comisiones bancarias, los intereses de préstamos, solo los intereses, no el pago de la amortización del préstamo, eso no va aquí. Solo los intereses y también la diferencia de cambio que a veces ganamos o perdemos, depende cómo esté, en qué moneda está armado tus activos y pasivos, pues, eso también va ahí. Y rezando, entonces, con eso tenemos la utilidad antes de impuesto, que luego le quitamos el impuesto a la renta y tenemos la utilidad neta. Todas estas utilidades se miden en base a un porcentaje. Y, pues, tienes parámetros para saber cómo vas. Y el porcentaje, obviamente, tiene que ser positivo para saber que vas ganando, ¿no? Entonces, eso es importante. El segundo reporte que mencionamos son los ratios financieros. Para yo analizar los ratios, yo no puedo hacer ratios financieros, y es importante decirlo, si yo no tengo el primer reporte, que es un estado de situación, un estado financiero, donde está el estado de resultados y el balance general. No podría, porque parte de ahí la información, ¿de acuerdo? Los ratios financieros me ayudan a analizar de una muy buena manera el otro reporte. Tengo ratios financieros, los divido en 4, se dividen en 4 grupos principales, ¿de acuerdo? Los ratios de liquidez, quiero ver cómo está mi capacidad de pago en el corto plazo. Los ratios de sombencia, que son los que miden la capacidad de pago que tengo entre el mediano y largo plazo, y el ratio de gestión, que mide la eficiencia con la que yo estoy gestionando mis activos y pasivos, y los ratios de rentabilidad, que miden el rendimiento de mis activos. O sea, los activos que tengo, que hacen que genere ingreso, ¿están siendo rentables o no están siendo rentables? Vamos a empezar, que para, yo ya tengo estos 3 reportes primeros, ¿no? El estado de situación y el estado de resultados y los ratios financieros. Con eso puedo hacer 3 tipos de análisis. Un análisis vertical, que es aquel que evalúa en el mismo periodo, en el plazo del tiempo, pero cómo va la rentabilidad en base a algo. Voy a pasar esta diapositiva para explicar un poquito y luego regreso. Que se llama el análisis horizontal y vertical. En el análisis vertical, yo mido, por ejemplo, cuánto representa mi utilidad bruta en cuanto a mis ventas. 40%, ¿ok? ¿Cuánto representa mi utilidad operativa en cuanto a mis ventas? Normalmente nos medimos sobre los ingresos. No sobre el costo, sino sobre los ingresos. 20%, ¿ok? ¿Cuánto es mi utilidad impuesto? ¿Cuánto es mi utilidad neta? 10%. Y así voy viendo cómo se va moviendo en base a lo que me ingresa, cuánto me queda, qué porcentaje me queda. Luego tienes el análisis horizontal, que me permite comparar distintos periodos de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo acá puedo analizar este mismo reporte, pero 2021 versus 2022. Entonces, ¿cuánto fue mi venta en el 2021 versus mi venta del 2022? Crecí, bajé las ventas, subí las ventas. ¿Cuánto fue mi utilidad? Porcentualmente, antes ganaba como utilidad bruta 44% y este año, si bien he crecido en ventas, he ganado 40%. Eso es algo que hay que analizar, por ejemplo. ¿Por qué creciendo en ventas mi utilidad ha sido menor? Entonces, te permite esa comparativa. Y, por último, tienes el análisis de ratio financieros, que te permite tomar decisiones, ¿no? Hacer planes sobre la situación financiera, si tengo la capacidad de tomar préstamo o no, cómo lo voy a poder pagar. Entonces, te permite hacer todo ese tipo de análisis. Vamos a los ratios para un poquito explicarles de una manera simple y corta de qué trata cada uno. Como es más que teoría en este momento, es explicar y entender qué lee cada ratio. Los ratios de liquidez, como ya les dije, y su nombre lo dice, lee cómo estamos, o sea, si la empresa tiene liquidez o no tiene liquidez en el corto plazo. Entonces, es un ratio que utiliza, si se dan cuenta en todas sus fórmulas, cuentas del activo corriente o del pasivo corriente. O sea, lo que tengo por cobrar en el corto plazo versus lo que tengo que pagar en el corto plazo. En resumen, ¿me alcanza lo que tengo por cobrar en el corto plazo para pagar lo que tengo en el largo plazo? Pues debería. ¿OK? ¿Qué quiere decir? Que si yo resto al activo corriente, lo que tengo que pagar en el corto plazo, lo que tengo que, perdón, lo que tengo por cobrar en el corto plazo menos lo que tengo que pagar y me da negativo, estoy teniendo problemas de liquidez. Me da cero, estoy tax con tax. Me da positivo, voy bien. ¿De acuerdo? Ese se llama ratio capital de trabajo. Estoy teniendo el capital de trabajo. Cuando me da positivo, quiere decir que me queda caja para seguir invirtiendo y seguir creciendo. Si me queda cero, estoy cumpliendo con mis deudas, pero no me queda caja para seguir creciendo. Y si me queda negativo, pues no puedo ni pagar mis deudas ni seguir creciendo. Los otros 2 ratios, que es el de liquidez general, también utiliza lo que tengo que cobrar en el corto plazo versus lo que tengo que pagar en el largo plazo, pero hace una división. Es decir, cuánto representa de lo que tengo que cobrar entre lo que tengo que pagar. Y ese ratio debe ser mayor a 1. ¿Qué quiere decir? Que el activo corriente debe ser mayor al pasivo corriente. Si es 1, es que son iguales. Y es que puedo pagar, pero no puedo invertir. Si es menos de 1, no me alcanza para pagar. Y si es más de 1, pues me alcanza para pagar y para invertir y seguir creciendo. A estos 2 ratios que son similares, pero en distintas presentaciones, se suma uno que se le llama prueba así. ¿Por qué es prueba así? Es un ratio como más exigente que te dice, OK, no vas a tomar en cuenta solo lo que tienes que cobrar en el corto plazo, que normalmente es el activo corriente que hemos dicho que es la caja, las cuentas por cobrar y el inventario. Es decir, saca el inventario. Porque el inventario tienes que todavía venderlo para cobrar. No. Que algo que sea más rápido, lo que puedas hacer más rápido y efectivo. Tu cuenta por cobrar y lo que tienes en banco. Entonces, si tú sacas el inventario y lo divides entre lo, o sea, pones las cuentas por cobrar y el banco y lo divides entre lo que tienes que pagar en el corto plazo y te da menos de 1, te dice que te está, o sea, para poder cumplir con tus deudas, tienes que vender ese inventario. O sea, estás apoyado en la venta de un inventario para poder cumplir con tus deudas. También, si es 0, te dice que, OK, que puedes pagar tus deudas, pero no te queda para invertir. Y si es mayor a 1, pues puedes pagar tus deudas y te queda para invertir sin depender del inventario. Cuando yo voy a una entidad para que me analicen estos ratios, el primero tiene que ser positivo, el segundo ratio tiene que ser mayor a 1 y el tercer ratio tiene que ser mayor a 1. Si no, es un indicador para no dar crédito, ¿no? Porque lo que el banco está viendo o la entidad financiera es que tú no tienes capacidad de pago. Por eso es importante lo que yo les decía que en el pasivo corriente no poner la deuda de largo plazo porque podría alterar estos ratios. Lo de largo plazo tiene que ser a largo plazo. Los segundos ratios se llaman de solvencia o también se conocen como ratios de endeudamiento, ¿de acuerdo? Los ratios de endeudamiento o solvencia hay tres principales que es importante ver. El primero es todo lo que debo, que es todo lo que debo mi pasivo, entre lo que yo he puesto. ¿Qué he puesto yo? El patrimonio. ¿Qué mide este ratio? Todo lo que debe entre lo que he puesto es cómo has financiado tu negocio, ¿ok? Más con plata de terceros o con plata propia. ¿Qué quiere decir? Que si este ratio es menor a 1, el negocio está más financiado con capital propio. Si este ratio es 1, es igual a igual. Te has financiado con capital propio proporcionalmente al capital de terceros. Y si es mayor a 1, te has financiado más con capital de terceros. Y ustedes dirán, entonces, ¿qué es mejor? ¿De acuerdo? ¿Cómo se evalúa? Financieramente, y puede sonar como quizá la primera respuesta que se le venga a la mente, es que, ah, no debo financiarme con plata de terceros. Si no, me van a evaluar de que yo me financie más con capital propio. Financieramente, para rentabilidad un negocio, es más sano financiarte con plata de terceros que con capital propio. Por lo tanto, este ratio sí debería estar por encima de 1, pero no más de 2.5. ¿De acuerdo? Ese es un poquito el ratio que se maneja. Si ya estás arriba de 2.5, que ya, o el banco te va a decir, oye, pongo un poco de la tuya también, ¿no? Arriesga tú también un poco. Pero el hecho de que esté por encima 1 no es negativo, al contrario. Es bueno porque hace que no pongamos todos nuestros recursos en una sola cosa, ¿no? Que podamos tener capital resguardado para otras inversiones. Entonces, eso es. Es un ratio que debe ir de 1 o arriba de 1, pero no más de 2.5. El segundo ratio es el que mide cuánto debo versus cuánto genero. ¿De acuerdo? Este ratio normalmente se rige por un porcentaje. ¿Cuánto debo sobre mis ingresos? El 30%, el 40%. Entonces, lo que normalmente te dicen es, oye, lo que tú debes, debe ser representar entre el 30 y el 40% de tus ingresos. ¿De acuerdo? A veces este ratio se distorsiona. Por ejemplo, en estos años, en las empresas se ve este ratio muy distorsionado. ¿Por qué? Porque cuando fue la pandemia, mucha gente residió reactiva. Reactiva es una deuda de largo plazo. Y no fue una deuda para inversiones. Fue una deuda para salvar una situación de paralización de ventas. Entonces, este ratio se ve bastante distorsionado porque tenemos una deuda a largo plazo que ayudó a pasar un periodo, un bache complicado, ¿no? Que tuvimos todos con la pandemia. Entonces, pero es eso. Mi consejo es que siempre digas cuánto debo, cuánto me ingrese. Ten cuidado si no hay deuda estructural de inversión y solo tienes deuda de corto plazo. Si tu mayor deuda es de corto plazo, ten cuidado de estarte pasando el 40%. Porque se te va a complicar el repago más adelante. Son como pequeños indicadores que debes decir, ok, tengo que tener cuidado. No me puedo endeudar tanto si no genero más. Porque después no vas a poder hacer frente a eso. El tercer ratio también mide todo lo que debo, pero ahora con el activo. Eso quiere decir cuánto estoy debiendo en base a lo que he invertido, ¿no? Cuánto es mi pasivo total versus mi activo total, ¿no? Entonces, este ratio también es un porcentaje, ¿de acuerdo? Y este no debe ser más de 80%. No lo debe ser. Debe entender a tenerlo más bajo. Entonces, es un ratio de que también es interesante porque el activo, acuérdense, que es tu generador de ingresos, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, si no estoy a toda mi capacidad instalada, puedo estar endeudada porque estoy en un periodo de crecimiento. Pero no puedo tener más pasivo total que activo total. Eso no porque se te va a complicar pagar tus deudas. El tercer grupo de ratios es los ratios de gestión, ¿ok? Aquí hay un poquito más de ratios que los otros y se los voy a explicar brevemente. Hay primero el ratio de rotación de activo total. Se llama, ¿qué mide este? Lo que yo genero, que son mis ingresos, mis ventas, versus mi inversión activo total. Se dan cuenta que todo el tiempo hablo de las cuentas que les he mencionado en los otros 2 reportes. Veo cuánto he vendido. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos soles genera mi inversión? ¿Ok? Este ratio, obviamente, es ideal que no sea menor a 80%, ¿ok? No menor a 80%. Cuando estamos en un periodo de crecimiento, o sea, el ideal es que sea mayor a 1, pero cuando estamos en crecimiento, pues no es tan fácil. Entonces, un 0.8 podría ser, pero debe tender a ser más. ¿Qué quiere decir? Que yo genere más de lo que he invertido. Pero eso va en un periodo de tiempo. Entonces, no es como porque es menor a 1 está mal. No. El otro es el porcentaje de costo de venta. Este es importante y se analiza. O sea, no hay un porcentaje como exacto, porque depende del giro del negocio, del sector en el que te mueves. Por ejemplo, este que divide, ¿cuánto es mi costo de venta entre las ventas? ¿Cuánto? Por 100. O sea, por 100 es porque es porcentual. Este, mi costo de venta, ¿cuánto me cuesta hacer mi producto de lo que vendo? Si lo vendo a 100 y me cuesta hacer 60, quiere decir que mi costo de venta es el 60%, ¿ok? Varía. ¿Cómo varía? Por ejemplo, una empresa textil que hace productos de diseño exclusivos para venta más tipo boutique o cosas así, tiene un costo de ventas, un porcentaje de costo de ventas contra la venta menor a una que es textil para retail, para cuando produce para otras marcas masivas. Esa tiene, por ejemplo, un costo de venta más elevado porcentualmente sobre las ventas porque manejas precios más bajos, ¿ok? Entonces, para poder analizar esto, no hay un número como en el otro que les digo, esto tiene que ser mayor a 1, sino que depende el negocio. Hay que analizar el negocio y entender el negocio para saber cuál es el ratio, en qué porcentaje tiene que estar. Pero la idea es que sea un porcentaje, o sea, que si es 60%, te está diciendo que te está quedando 40% de utilidad bruta y tus otros gastos aguantan ese 40%, te queda corto. O de repente es 80% el costo de venta y te queda solo un 20% para gastos administrativos, de venta, financieros. Alcanza, te está dando para eso. Entonces, es importante y ese costo de ventas va a depender mucho del costeo que hagamos cuando hacemos nuestros productos. Un buen costeo hace que ese ratio vaya bien. Luego los que vienen, que son promedio de cobranza, promedio de pagos y rotación de inventario, son ratios que van muy parecidos. A ver, el promedio de cobranza es cuánto me demoro yo en cobrar a mis clientes, en promedio, ¿no? Y es interesante, veo muchas veces que lo usan muy poco. Y este se haya diciendo cuánto tengo por cobrar entre las ventas por el periodo de tiempo que estoy analizando. Vamos a decir, si analizo el de 90 días, es mis cuentas por cobrar de 90 días entre mi venta de 90 días por 90. Y me va a dar un número de días. 45, 60, claro, 90. Yo creo que 90 ya es un crédito bastante largo para aguantar, sobre todo cuando somos negocios que estamos, pues, recién empezando, afianzando, no somos negocios en etapa de maduración, ¿entiendes? Entonces, es importante ver, hacer seguimiento a este número de las cobranzas, ¿no? Para mí el tope es 90 días. Ese es el tope. Pues, si tú ya tienes cuentas por cobrar de 120 días, salvo giros del negocio, salvo que hay negocios, hay negocios muy, muy puntuales que pueden tener y tienen una explicación. Y porque también hay adelantos, entonces, pero si no, es que es bien difícil porque tienes que tener mucha espalda económica para aguantar, dar créditos tan largos. Y también lo que te puede indicar es que está creciendo la morosidad y no hay un seguimiento en esas cobranzas. El siguiente, que es el promedio de pagos, es igual al de cobranzas, solo cuánto en promedio me demoro a pagar a mis proveedores. Y este es un indicador interesante para quien analiza la empresa porque, obviamente, creo que al igual el número de 90 días es un buen número, pero ya decir 120 días que te demoras a pagar a tus proveedores, 150, quiere decir que estás teniendo un desfase en tu flujo que puede, o sea, valorar relaciones con proveedores, ¿no? Entonces, es interesante verlo. A veces también, como digo, hay excepciones, no necesariamente si tengo 120 días, todos los que digan 120 días están mal. Hay que ver que hay algún tipo de razón por el negocio o algo. Pero si no, pues hay que monitorearlo. Y la otra que es la rotación de inventarios, que es, como les hablaba antes de los inventarios, perdón, el de promedio de pagos es la misma fórmula a la anterior, pero con cuentas por pagar. O sea, es cuánto debo entre mi costo de venta por el periodo que analizo. ¿Cuánto debo a mis proveedores en 90 días? ¿Cuál ha sido mi costo de venta de las ventas de esos 90 días por 90 días? Y me va a dar un ratio de días. Mi rotación de inventario, que lo hallo, cuánto tengo de inventario entre el costo de venta del periodo que estoy analizando por los días que estoy analizando, si es 90 días, es el inventario que tengo a esos 90 días, entre el costo de venta de las ventas de esos 90 días por 90. Acá dice 360 porque es el análisis de un año. Cuando es un año es 360. Me dice cuánto demoro en promedio en que rote mi inventario. O sea, cuánto tiempo tengo paralizado el inventario ahí. Cuando yo tengo mucho tiempo el inventario paralizado, y aquí va a depender del giro del negocio ese número, ¿no? Pero cuando yo tengo, pues, demasiado tiempo, es un inventario que comienza a encarecerse. ¿Por qué se encarece? Porque está ocupando un metro cuadrado que cuesta, ¿ok? Así sea tu local propio, cuesta. Está, que son costos que no vemos fácilmente. Está incrementándose el costo financiero porque tú has cancelado o te has financiado para pagar ese inventario y mientras más te demores en venderlo, pues, más te cuesta. Entonces, si mi rotación de inventario es mayor a, no sé, alguien, o sea, un inventario que yo vendí a los 90 días va a ser más barato que un inventario que venda a los 180 días. ¿De acuerdo? Entonces, es importante para mí los inventarios que rotan por arriba de los 150 días hay que mirarlos. Y a veces hay que tener estrategias. De momento decir, ok, prefiero sacarlo con una oferta y de una vez salirme de este inventario que no me siga generando más costos a que siga ahí, ¿no? Entonces, te permite tomar decisiones en qué momento hacer estrategias para bajar ese inventario. Y el último enlaza los últimos 3 ratios que he mencionado que se llama ciclo de negocio. Es un ratio interesante. ¿Por qué? El ratio de ciclo de negocio se halla poniendo cuánto te demoras en cobrar los días. Por ejemplo, imagínate que en el ratio de cobranzas nos salió que cobramos a los 60 días en promedio. Y nuestro inventario rota en 50 y pagamos en 60, más o menos, o en 45 días. Entonces, yo sumo los 60 de las cuentas por cobrar, de días de cuentas por cobrar, más 50 de inventario son 90. Y le resto los 45 días que tengo de promedio de pago. Me queda un ciclo de negocio de 45 días. ¿Qué significa eso? Que yo me demoro 45 días en que rote mi negocio. ¿Qué quiere decir? Que desde que compro, produzco, vendo y cobro. O sea, es mi ciclo del dinero. ¿No? Desde que sale y cobro. Eso es lo que me demoro. Cuando yo necesito saber cuánto capital de trabajo necesito un negocio y es un ratio que utilizan los bancos para saber si te dan línea o no o cuál es el monto de líneas que tú deberías tener, se usa este ciclo de negocio. Porque es el ciclo de negocio por las ventas entre el periodo del tiempo que estás utilizando. Entonces, podría saber decir, oye, esta empresa necesita una línea de 200.000 para que esté dándole vueltas al negocio. Es ese y es independientemente de los bancos a ustedes, ¿no? Para saber cuánta plata rotando en el negocio necesitan. Que muchas veces cuando van al banco a pedir líneas, les dan o les ofrecen cosas que no están acordes de su giro del negocio. Por ejemplo, si mi giro del negocio es de 90 días, ¿qué hago con una línea a pagar a 60 días? Si tú no vas a cobrar a 60, vas a cobrar a 90. O sea, lo único que está haciendo es dilatarse el problema. Entonces, es importante saber esto para exigir cuando uno, y explicarle al banco. Porque no necesariamente, a veces, los del banco también saben hacer el análisis correcto. Entonces, es importante que uno sepa para poder defender sus números a la hora que estás pidiendo financiamiento. Y estos últimos son los ratios de rentabilidad. Los ratios de rentabilidad, les he puesto 3, que son los principales. Es la rentabilidad sobre ventas, que es cuánto es mi utilidad neta, la última, la de la última línea, entre lo que he vendido, entre las ventas. ¿Cuánto es? 5, 10, 15. Nuevamente, va a depender del giro del negocio. Lo que puedo decir es que menos de 5, no hay que analizar el negocio. ¿Por qué tienes una rentabilidad tan baja? Este, debe ser por encima del 5%. Ya dependiendo del negocio, hay negocios que se manejan entre 5 y 10, hay negocios que tienen más, dependiendo el giro. La rentabilidad sobre el patrimonio, es decir, cuánto he generado esa utilidad neta versus lo que yo he invertido versus mi patrimonio. Esta de aquí también debe estar, más o menos, dependiendo del giro, al sector del negocio, pero un 10%, y si es más, mejor, ¿no? Menos de 5 tampoco. Y la otra es la rentabilidad sobre activos, que es igual, lo que he ganado mi utilidad neta entre lo que he invertido. Y esta de aquí también debe moverse parecida a la anterior, ¿no? En ninguno de los casos estas deben ser menores a 5%. Pero, por ejemplo, la última, la que maneja el activo total, es un ratio que se distorsiona cuando lo analizo con periodos cortos de tiempo. ¿Qué quiere decir con un balance, por ejemplo, a marzo, que es un balance de 3 meses? Se analiza mejor cuando es anual. El último reporte que les había hablado, porque ya hemos hablado del estado de resultados, hemos hablado del estado de situación, hemos hablado de los ratios financieros y en el flujo de caja. Este de aquí es un reporte que ayuda a ver rápidamente cómo está la liquidez de la empresa y te permite tomar decisiones. ¿Qué decisiones? ¿A quién pagar? ¿A quién no? ¿Con quién negociar un poco más tiempo? ¿Necesito financiamiento? ¿Cuánto necesito? ¿Quiero invertir en una máquina? ¿Puedo pagarla? Voy a pedir un préstamo. Pero pido un préstamo a 3 años, ¿te da para pagarlo? ¿Puedes con la cuota o no puedes con la cuota? Entonces, el flujo de caja es un reporte financiero que presenta el detalle de los ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un periodo determinado. Estos ingresos y egresos se dividen más o menos en 3 grupos. Los ingresos y egresos operativos, los ingresos y egresos de inversión, o sea, cuando compro y vendo activos, ¿OK? Y los ingresos y egresos financieros. Luego vamos a ver el flujo para entender lo que les digo. Entonces, esto me va a poder permitirme ver si yo soy capaz de poder hacer frente a una inversión o no puedo. Aquí está mi flujo de caja. Obviamente, esto es como una pequeña foto y al lado derecho debería ir los semanales. El flujo de caja se maneja semanal porque es una herramienta del día a día para poder ir viendo los pagos. Nadie paga una vez al mes, entonces hay que ir viéndolo. Pongo los periodos del tiempo del año en curso que estoy para poder ver en mis ventas. Hay una parte real, una parte que proyecto más o menos cuánto me van a ingresar y pongo todas mis obligaciones. Como les puse, el flujo de caja tiene 3 partes. El flujo de caja operativo, donde tengo todos los ingresos operativos, como las ventas en efectivo o ventas al crédito. Mis egresos operativos, donde están mis compras de mercadería, mis gastos de personal operativo, mis gastos generales administrativos y de ventas, los impuestos, no sé qué más me olvido. Los ingresos por drawback, todo lo que es planillas, servicios, todo. Todos mis ingresos operativos del negocio. Y eso me da mi flujo de caja operativo. Aparte, tengo el flujo de caja inversión, que tiene ingresos por venta de activos. Por ejemplo, tengo un auto al nombre de la empresa y lo voy a vender. Pues, ese ingreso, cuando vendo el auto, va a salir aquí. Pero ahora he comprado una máquina. Entonces, el egreso por la compra de la máquina va en este flujo de caja inversión. Y luego tienen el flujo de caja financiero, donde registro los ingresos financieros, que es cuando me desembolsan préstamos. Y los egresos financieros que están conformados por la amortización de ese préstamo, más el interés que me genere ese préstamo. Ya sea de bancos, ya sea de que le pedí a mi hermana prestada para la empresa para el negocio. O yo, accionista, puse, importante, tienen que registrar el dinero que ustedes ponen de su propio capital al negocio. Si algún día lo quieren sacar, pues, yo me imagino que sí. Nadie hace o invierte en un negocio pensando que nunca va a haber su dinero. Pensando que más bien lo va a recuperar y va a recuperar más dinero. Entonces, si yo no lo registro correctamente en la contabilidad, no solo en mi flujo de caja, porque mi flujo de caja no es contabilidad, es finanzas, pero en la contabilidad que sí se refiere al estado de resultados y al estado de situación, o sea, el balance general, después no lo pueden retirar. Y lo he visto en muchos casos de empresas. Entonces, es importante ser ordenados en el registro de estas temas. Lo mismo cuando prestan de terceros. Luego de que tengo estos flujos del operativo, inversión y financiero, tengo mi flujo de caja final. Obviamente, siempre mi flujo de caja empieza con un saldo inicial, al cual le sumo lo que he obtenido en el flujo de caja operativo, luego el de inversión y luego el financiero, y me da un saldo final. ¿OK? Que será el inicial. Ese saldo final es el inicial del siguiente periodo. Pero ahí es donde yo voy a ver, si me sale ese saldo final rojo, pues algo tengo que mover. No puede haber un flujo de caja con saldo final negativo porque no es verdad. O sea, no vas a poder pagar. Entonces, tendrás que replantear los tiempos de hacer frente a las obligaciones, o acelerar cobranza, o vender más. ¿De acuerdo? Por eso es que cuando uno vende, y si tú no haces estas herramientas, puedes decir, ya, te doy crédito a 90 días. Y el flujo no te da. ¿Para qué tú puedas dar crédito a 90 días? Porque tú tienes que pagar obligaciones antes. Entonces, es importante, no solo para ver si me puedo endeudar, sino para saber cómo negociar mis ventas. Si yo soy capaz de vender a 90 días o a 120 días, o sea, ¿me aguanta el negocio o no aguanta? Para yo llevar, o sea, obviamente aquí en estos reportes que me dan los resultados, los ratios financieros, el flujo de caja, me va a dar indicadores. Y principalmente es, oye, ¿estás manejando bien tus activos o estás manejando bien tus pasivos? O tienes que replantear y hacer mejoras, ¿no? Los activos principales, yo no puedo hacer que aparezca más plata en el banco así por así. Yo puedo o empezar a vender más, pero la venta no es vender y punto, es cobrar. Entonces, el manejo para mis activos importantes son 2. Como yo les había mencionado, el inventario, pero me quiero parar en este que es la cobranza. Muchas veces, más bien, veo errores en la empresa que no se maneja una buena gestión de cobranza, un buen seguimiento. Empresas que obviamente en el camino de crecer descuidamos estos reportes y esta gestión financiera y muchas veces no llegas a cobrar y entonces todo tu esfuerzo pues ha sido en vano. Entonces, es importante. ¿Qué puntos hay que tener en cuenta para la cobranza? Los clientes, ¿no? Es importante saber si el crédito que yo le doy a mis clientes no puede ser mayor al que yo tengo con mis proveedores o bancos. O sea, eso no se puede. ¿Puede ser mayor el de los proveedores? Sí, porque tengo un banco que me tapa, si tengo acceso. Pero no puede ser mayor ya el tiempo de pagar al proveedor y al banco porque si no, no vas a poder pagar. Entonces, es importante calzar esos tiempos. Si yo le ofrezco a mi cliente que me paga 90 días, es porque yo voy a tener que cumplir mis obligaciones en 90 días. Siempre igual, porque a veces hay demoras, usando como un pequeño colchón de tiempo. Pero eso es importante. El siguiente, el costo. ¿Por qué el costo? Porque el costo para financiar mi vienda a mis clientes debe estar considerado en el análisis de la rentabilidad de la venta. No es lo mismo vender un producto que me costó 50 y me paguen al contado que vender un producto que me costó 50 y me paguen a los 90 días. Porque yo quizá voy a tener que usar un financiamiento o el proveedor me va a cobrar un interés para pagarle después. Entonces, mi rentabilidad de ese producto va a ser menor. Entonces, importante. Si voy a dar crédito, pues tengo que considerar ese costo. Y el otro punto a tener en cuenta es el seguimiento. Hay que hacer un seguimiento constante a las cuentas por cobrar. Analizar a los clientes. No vender por vender. Cuando yo hago seguimiento, yo ya sé. Yo ya sé que tengo, que hay clientes que es preferible no venderles. O cambiarle las condiciones de venta. Un cliente que te incumple una vez, que te incumple a veces, te lo va a hacer una tercera vez. Entonces, a veces, cuando empezamos un negocio, estamos como solo mirando vender, pero no analizamos si la venta es sana o no. Entonces, utilizas y desgastas todos tus recursos en vender y muchas veces la cobranza nunca llega. Entonces, es importante. El otro punto que quiero recalcar, porque ustedes son los puntos para terminar de lo que yo quería recalcar como un resumen, es el activo es la cobranza. ¿Qué tiene que ver con mi gestión? Y el segundo punto es los financiamientos, que es mi pasivo, mis deudas. Yo tengo mis deudas a proveedores. Esas las conocemos. Mi proveedor me da 30 días, me da contado o me da 60 días en buena hora. Pero cuando los proveedores, tienes que pagarles antes, antes, antes de cobrar, recurres a financiamientos. Es normal. La mayoría de negocios, ojo, no tienen el flujo calzado como cobro y pago a mi proveedor. Ese es el mundo ideal. Pero no es así. Entonces, lo que se necesita es poder conseguir fuentes de financiamiento para calzar mi ciclo. Y para eso funcionan las líneas de los bancos. Líneas. Entonces, ¿qué es importante en un financiamiento? Los financiamientos deben tomarse acorde a lo que se necesita. No siempre el funcionario que está sentado en el banco sabe qué necesitas. Y también ellos ven, o sea, ellos tienen que hacer colocaciones. Entonces, ustedes tienen que saber qué ir a pedir. No confiar en que lo que les van a dar necesariamente sea lo acorde para su negocio. Entonces, hay que entender que hay varios tipos de deuda. La primera es para compra de materia prima local. Normalmente se dan a través de pagarés, ¿no? De financiamientos, de desembolsos de pagarés. O también los créditos preembarque o, perdón, los créditos para importaciones. Entonces, para poder importar mi mercadería. Que hay distintos créditos en la parte de comercio exterior de los bancos para esto. Estos son créditos para la producción. Luego tengo créditos para la venta local. ¿Cuáles son mis créditos para la venta local? Cuando yo ya vendí, pero le doy crédito a mis clientes y necesito pagarle a mis proveedores. No necesito irme a un pagaré. Puedo utilizar un descuento de letras o un factory, ¿ok? Luego, también tienes financiamiento de exportaciones, ¿no? Tienes financiamiento, los COMEX, que son principalmente para eso. Estas cuatro formas de financiamiento son financiamientos de corto plazo. Muchas veces yo veo que les dan, te doy un pagaré a 12 meses para que compres tu materia prima. Pero si tu ciclo de negocio no es de 12 meses, ¿qué haces con un pagaré para eso? Es bien difícil porque ya te asumes tú la responsabilidad de calzar y que la plata esté en el tiempo. Es mejor tener financiamientos. Me dan para mi materia prima. Vendo y calce. Cuando yo cobro, pago el banco. De ahí vuelvo a pedir. Pero debe estar calzado. Porque si no lo calzan, lo que van a hacer es generar huecos en su economía de la empresa. Y ahí vienen los problemas que comienzas a decir, no me da para pagar. Tengo que pagar ahorita, pero a mí me pagan en 30 días porque las líneas que le dieron no están acordes a su ciclo de negocio. Y luego viene la compra de equipos y vehículos y la compra de inmuebles que son financiamientos de inversión. Estos financiamientos de inversión no pueden ser a corto plazo. Ni ustedes sacar dinero a corto plazo del negocio para comprar activos, para hacer inversiones, no. Ni tampoco recibir financiamientos de corto plazo para hacer compras de activos, no. Tiene que ser a largo plazo porque si no, descapitalizan a la empresa, le quitan liquidez. Entonces, es importante. Gestionar mis cobranzas y ver bien cómo me endeudo. Para no tener problemas en mi pago. Porque si tengo problemas, ¿qué pasa con el pago de la deuda? Hay que entender que tiene las consecuencias de pagarla y las consecuencias de no pagarla. Si no pago mi deuda, voy a tener una mala calificación en el sistema de riesgos. Es decir, una vez que me califican mal, ustedes ya saben, ningún banco te da nada. Y para que te saquen esa calificación demora un montón. Lo segundo, es que comienzo a tener una pérdida de confianza por parte de nuestros proveedores y clientes. De ambos. Porque si yo no pago mi deuda, la gente se informa. Y entonces alguien que te compra, que sabe que tú le des a tal proveedor, a tal proveedor, a tal banco, genera desconfianza. Y luego, se pierde el acceso a financiamiento. Entonces, por ende, comienzas a tener barreras para seguir creciendo. Por eso es importante poder pagar tus deudas. ¿Qué pasa si sí pago mis deudas? Incrementas la confianza de sus proveedores. Tienen mayor acceso a financiamiento. No solo tienes mayor acceso a financiamiento, sino que comienzas a mejorar tus condiciones de financiamiento. Ya puedes comenzar a negociar más tasas, más plazos, ¿no? Que bajen tu costo financiero. Y tienes las herramientas necesarias para poder seguir creciendo. O sea, si nosotros no planeamos bien cómo nos endeudamos, podríamos ponernos barreras para seguir creciendo. Y este es último punto para ya terminar mi exposición es, OK, ¿qué pasó si me equivoqué? ¿Qué pasó si hoy no puedo hacer frente? ¿Qué hago? Reorganicemos la deuda. Primero, un flujo de caja con la realidad. ¿Cuál es mi realidad? Para poder saber, OK, si yo tengo estas deudas, ¿cuánto puedo pagar? Imagínense que mi deuda es 10,000 al mes. ¿Cuánto puedo pagar? No puedo pagar 3,500 al mes. OK. Punto 1. Aclara cuánto puedes pagar al mes. Punto 2. O sea, primero el flujo de caja para saber cuál es mi realidad. ¿Cuánto estoy que no puedo asumir? La segunda es ver mi capacidad de pago. O sea, ¿cuánto puedo pagar? No puedo pagar 10, que es lo que me están pidiendo, puedo pagar 3. ¿Qué hago? Con ese planteamiento, visitar los bancos, ver si agrupas deuda para que, en vez de tener que pagarle aquí, pagarle allá, agrupar todo y hacer un solo cronograma con una cuota que calce con lo que actualmente puedes pagar. Y lo más importante es comunicación. No dejen de contestar el teléfono. Den la cara. Importante. Porque equivocarse, todos. Nadie nace sabiendo hacer empresa. Nadie nace sabiendo financiarse. O sea, muchas veces sabemos hacer un súper servicio o un súper producto, pero no somos financieros. Entonces, no dejen de contestar si no pueden pagar las deudas. Hagan esto y siéntense a conversar. Porque lo que va a pasar con eso es que no van a perder la confianza en ustedes. Y van a poder salir del hueco en que se encuentran. Y, bueno, nada, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Espero que les haya servido. Si tienen preguntas, encantas, se las voy a contestar. Les dejo eso. Manejen herramientas financieras. Manejen herramientas financieras. Porque a veces yo he sabido ver negocios que tú dices súper buenos, con nicho de negocio y todo, no han podido continuar por una mala gestión financiera. No lo dejen de lado. Sé que a veces uno está preocupado en que el producto salga bien en vender y esto se deja de lado. Pero es bastante importante para que ganen y para que mantengan su negocio en el tiempo. Muchas gracias. Muy bien, Carla. Vamos a dar inicio a algunas consultas, tanto en privado como en público. Y la siguiente pregunta es, ¿de qué manera se podría realizar un apalancamiento financiero para realizar la primera exportación? Ahí yo preguntaría, ¿el apalancamiento financiero lo quieren para producir, para comprar la materia prima y poder realizar la exportación? Bueno, me imagino que es eso. Y si es eso, es importante. Número uno, es preguntar si tienes historial crediticio. Porque si no tienes historial crediticio, es difícil. Es difícil entrar a un banco cuando todavía vas a hacer tu primera exportación y nunca la has hecho. Quizá es importante empezar a hacer exportaciones pequeñas donde sí cuentes con el capital e ir creciendo de a pocos. A veces empezar con cosas muy grandes no es un buen camino para empezar. Entonces, eso es uno. La otra es que, por ejemplo, no he exportado nunca, pero sí tengo un canal de ingresos. Entonces, puedo presentar, si yo ya tengo la exportación, tengo al cliente captado y tengo una orden puesta o un compromiso, con eso me sirve para ir a los bancos. Pero, obviamente, tengo que mostrar flujo financiero. El problema es si nunca has usado bancos y no tienes cómo mostrar flujo financiero, sí es difícil. O sea, no hay una fórmula mágica para que te lo den. Pero si sí tienes cómo demostrarlo, puedes ir a los bancos y con esa negociación de exportación ayudar a buscar ese financiamiento puntual. Lo que tienes que tener claro es cuánto es el tiempo que necesitas de ese financiamiento, que hayas hecho tu costeo de lo que vas a invertir para poder hacer esa exportación clara, para que no se te quede, por ejemplo, pido 50 y luego me doy cuenta que fue 60 y no puedo terminar mi exportación porque no tengo los días restantes. Y eso pasa. Entonces, eso, mostrar, hacer tus flujos. Y si es una exportación que ya tienes casi cerrada, el documento que muestra esa exportación. Bien, a ver, tenemos una pregunta de Patricia Loaiza. En el análisis de gestión, ¿qué porcentaje sería el ideal como costo de venta? Dependiendo el giro de negocio, pero vamos a ponernos como un promedio entre 60 y 70%. O sea, que el costo de venta sea entre el 60 y el 70% de tu venta. Bien, porque sí, porque menor de eso vas a tener que cuidar mucho los gastos que vienen debajo. Entonces, es mejor así. Bien, recomendaría pedir un préstamo para realizar una primera exportación. ¿En cuánto tiempo sería recomendable el periodo de recupero? ¿De recupero de una exportación? A ver, lo recomendable, si me preguntan financieramente, para hacer una primera exportación, si tienes espaldas financieras para que te preste dinero en un banco, pues, eso es lo mejor. Desde ya. ¿Qué pasa cuando no tengo, o sea, cuando digo espaldas financieras es que eres una persona crediticia? Tú o tu empresa, porque, por ejemplo, yo he empezado mi negocio. Pero yo, mi negocio es nuevo, entonces los bancos no dan, pues, a los negocios nuevos. Lamentablemente no hay esa ayuda. Te piden, pues, historial, te piden que tengas dos años en el mercado, una serie de requisitos. Pero yo, como siempre he tenido un movimiento en bancos, yo sí soy crediticia. Entonces, a mí sí me ganan el crédito para la exportación. Entonces, yo gestiono mi crédito personal y se lo presto a la empresa. Importante lo que dije, que esté registrado el préstamo para que luego la empresa pueda devolverlo. Entonces, puedan sacar el dinero de manera correcta a la empresa para devolverlo. Entonces, presto mi dinero y con eso hago mi exportación. Eso es bueno. El tiempo de recupero de esa inversión tiene que ser cuando te pagan la exportación. O sea, yo tengo que tener claro que si yo estoy negociando, me invento exportar, qué sé yo, trigo. Yo sé el tiempo que he negociado con los clientes. Vamos a decir, yo entre que compro al agricultor el trigo y lo voy a embasar y todo, tengo un periodo de 30 días. Pero al agricultor le tengo que pagar contado. 30 días hasta que sale el embarque y me pagan a los 30 días una vez recibió el embarque porque eso es lo que he negociado. O contraentré o cuando despaché, ¿no? Ya salió de exportación. Entonces, si son 30 o 45, ese es el tiempo del crédito. Eso es cuando yo recupero lo que me han cobrado, o sea, lo que he vendido y te vas a ir a pagar al banco y te vas a pagar y te vas a quedar con el margen que te haya dado para volver a generar otra exportación. Bien. Juan Pablo pregunta, ¿dónde puede haber los ratios límites por sector económico o giro de negocio? No sé si hay una página. O sea, ¿dónde te digan esto? Porque es como parte de un análisis financiero y lo analizan los sectores económicos. Además, es como que los que están metidos en bancos lo saben. Los que hacen análisis financiero lo saben. Pero no es que hay una página donde diga tanto para tal. No. Lo que hacen ellos y cuando comienzan a crear, ¿qué te puede servir? Vas a los que tienen esos sectores que publican sus estados financieros y tú puedes guiarte por ahí. Haz el ratio y fíjate cuánto es lo que van manejando. Eso podría servirte. Pero así como que te den el ratio, no, no hay. Pero es un buen indicador. Yo cuando quiero analizar una empresa y quiero guiarme de cómo va y quiero aconsejarle, bajo estados financieros de empresas. Obviamente son empresas más grandes. Pero para entender los ratios de 2, 3, 4, para entender los ratios que manejan. Y en base a eso, creo un indicador para ese cliente, para esa empresa. Entonces, eso también pueden hacerlo ustedes. Perfecto. Daniel Villanueva. ¿Qué banco ofrece una mejor tasa al momento de hacer factory? No, no. No lo sé. Te voy a decir por qué. Porque, de hecho, Promperud tiene un simulador financiero que tiene todas las tasas de bancos donde puedes hacer comparativos de todo lo que es comercio exterior. Metes ahí y haces tu comparativo y que lo actualizan todos los años. Pero eso está hecho con las tasas tarifario. Y las tasas tarifario son como la tasa base. Luego depende de qué depende el factory. De qué factura vas a descontar. Vamos a decir, si es la factura de una empresa X o es una factura de supermercados peruanos. O sea, la tasa depende. Acuérdate que la tasa depende del riesgo. Qué tan saludable estás tú como empresa y la factura que te quieres descontar. Entonces, no solo hay banco, lo que yo no te puedo decir cuál es el que mejor ofrece, porque ahí se pelean las tasas unos a otros, pero son tasas del 7, del 8 podrían conseguir. Pero también aparte, lo interesante en el factory es que no solo depende de banco. Hay empresas especializadas en factory que funcionan mucho más rápido que los bancos. Yo diría que estas empresas son más ágiles y la tasa no va a ver tanta diferencia con lo que te puede ofrecer un banco. Pero sí son más ágiles, menos restricciones. Entonces, yo creo que un factoring, o sea, mientras más grande el banco va a manejar mejores tasas, pero no necesariamente se aplica como una regla, porque va a depender de qué factura estás descontando y de ti. Analizan ambas partes. Juan Pablo pregunta, ¿cuál es el ratio de deuda total versus patrimonio que exigen como máximo los bancos? No puede exceder 2.5. Y sobre todo el 2.5 lo tienen más para empresas productivas. O sea, que si eres una empresa comercial, debería estar por debajo del 2.5. Hay una cosa, perdón, que quiero agotar sobre ese ratio también, que hoy muchas empresas que han recibido el reactiva tienen ese ratio alterado. Porque como el reactiva fue un financiamiento que no fue acorde a la estructura ni ha sido para inversión, es de largo plazo y no es de inversión, distorsiona un poquito el ratio. Pero los bancos al analizar lo saben, pero eso, pero independientemente de eso, 2.5 y empresas comerciales tienen que ser por debajo, 2, por ejemplo. Bien, ¿la orden de compra es sustento para un banco, para que un banco te preste para gastos de exportación? Sí, sí ayuda un montón, sí ayuda un montón la orden de compra, porque ellos saben que no factura, o sea, cuando hay exportación hay dos tipos de financiamiento, el preembarque y el postembarque. El preembarque normalmente está como sustentada como una orden de compra y el postembarque porque ya facturaste y está la factura, pero sí, sí es un sustento. Bien, y la última pregunta, ¿qué pasivos consideraría necesario para una empresa agroexportadora? A ver, el pasivo está compuesto siempre por las mismas cuentas. Me imagino que si eres una empresa agroexportadora puedes tender tus cuentas por pagar comerciales a tus proveedores, que les compras las materias primas y los insumos para poder hacer tu producto agro y exportarlo. De todas maneras, para poder crecer necesitas líneas de bancos, entonces debes tener en el pasivo corriente tu deuda, tus líneas de financiamiento, ¿no? En el banco hay las líneas de corto plazo, son aquellas que tú pagas y libera tu línea. O sea, te dan una línea de, por ejemplo, 200.000 y tú vas pidiendo 50, pido 100, pero conforme vas cancelando, la línea se va liberando y puedes ir pidiendo. Y van, y esa línea tiene como plazo cada desembolso debería coincidir con tu giro de negocio. Entonces, también deberían estar en tu pasivo eso, tus financiamientos. Pues, si has invertido en algún tipo de maquinaria para poder tener tu producto agroexportador, pues, también debería estar ahí como deuda de largo plazo. Y si has prestado plata a tu empresa para salir adelante, también debería estar los pasivos ahí. Y por ahí algún tipo de tributo que debas, también. Los fraccionamientos, cuando hacen fraccionamientos de IGB o renta, están ahí. Bueno, bueno, agradecerles a todo su tiempo, a ustedes por invitarme a esta ponencia. Y nada, lo mismo que les dije antes de terminar mi exposición. Utilicen sus herramientas financieras o capacítense o busquen ayuda, pero no las dejen de lado. Yo sé que ser empresa es difícil. Pues, uno empieza siendo desde el gerente hasta el mensajero. Haces todo en uno. Y los tiempos te ganan. Y es muy común descuidar la gestión financiera. Pero, nada, no lo hagan. No lo hagan porque es lo que los va a mantener en el tiempo. Y les va a dar fruto a tanto esfuerzo que están haciendo. Eso es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!